Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis, y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo conseguir tokens totalmente gratis gracias a un launch pool, ¿vale? En esta ocasión vamos a hablar del token de Merlin, que es una nueva Layer 2 que se está lanzando y es muy probable que cuando salga al mercado suba mucho de precio. Y esto unido a tokens gratis puede ser una oportunidad y algo muy interesante que deberías de conocer. Bueno, si te parece interesante este contenido, como siempre, recuerda apoyarme con un like y suscribirte al canal y ahora sí que sí, vamos con el vídeo, así que sin más dilación no me enrollo y te explico esto. ¡Dentro vídeo! Bien familia, todo esto no podía ser por la mano divina y claramente está a través de BitGet, un exchange, un centralizado que ya sabéis que tiene muchas soluciones. Ahora no vamos a entrar en todas, sino vamos a entrar en el apartado de launch pool. Este apartado de launch pool actualmente, bueno, nos lleva ofreciendo proyectos diferentes durante bastante tiempo, pero a día de hoy tenemos activo el launch pool de Merlin. Desde que estéis viendo esto quedarán apenas dos días, así que podéis aprovecharlo, lleva un periodo de farming de 10 días, pero bueno, está todo bien, todo, aún podemos ganar tokens gratis. Bien, os explico. Tenemos aquí dos tipos de launch pool, el launch pool de BGB y el launch pool de USDT. Todo esto es hacer staking, ¿vale? Es decir, no es invertir, es únicamente mantener. Por lo tanto, es muy interesante porque no nos supone ningún tipo de riesgo y lo único que tenemos que hacer es holdear una criptomoneda. Esta criptomoneda es USDT por una parte, que USDT es una moneda estable que no tiene riesgo, y luego tenemos BGB, que es el token de BitGet, que también es bastante interesante al menos tenerlo dentro del radar. Ya os haré un vídeo más en profundidad a lo largo de la semana que viene o la siguiente, analizando lo que es BitGet, el token, ¿vale? Para ver más o menos si puede ser interesante invertirlo, holdearlo o no. Bien, estos son los datos del launch pool, ¿vale? Como podéis ver, se va a destinar un 80% de los tokens que tienen para repartir de Merlin para las personas que tengan BGB. El resto, el 20%, es para las personas que tengan USDT, ¿vale? El máximo que puedes tener en el staking son 10.000 USDTs, así que tampoco es mucho para personas, así que son buenas opciones. Lo único que tenemos que hacer para participar es dejar un staking. Ahora os voy a enseñar el paso a paso de cómo hacerlo, porque es más sencillo de lo que os creéis. Bien, pero vamos a lo que realmente nos importa, que es Merlin y por qué es interesante recibir estos tokens a través de BitGet. Que, por cierto, para BitGet tenéis el link abajo en la descripción. Es muy importante que os registréis a través de este link. Si no tenéis cuenta, y si tenéis cuenta y no habéis hecho que hice ni nada vinculante, también cerrar la otra y abrir esta. Si me seguís, normalmente es muy, pero que muy importante que lo hagáis. ¿Por qué? Porque en un futuro vamos a empezar otra vez a hacer colaboraciones con este tipo de exchanges. Vamos a abrir un montón de puertas para todas las personas que estén registradas a través de mi link. Y yo creo que esto os puede beneficiar a todos, porque ya he estado hablando con ellos de sorteos, colaboraciones, competiciones y un montón de cosas más. Así que, registra a través de mi link, si no lo tienes cuenta, porque literalmente ahora mismo es dinero gratis. ¿Vale? Bien, volviendo al tema que todo nos incumbe aquí, de lo que viene a ser Merlin Chain. Bien, como podéis ver, ha sido respetada por Particle Network, Lumo, que justo estuve con el fundador en Dubai, Polygon y esto que no sé qué es la verdad, siendo sinceros. Merlin Shell TVL. ¿Vale? Que veis como tiene casi 3 billones de dólares en TVL. Support, es decir, aguanta un montón de criptoactivos y NFTs dentro de las diferentes layers. Uno, y las características son las que ofrecen en todas las blockchains. Low fees, BTC Protocol Support, CTK Rolap o Bitcoin. Bueno, todas estas no lo ofrecen, pero ya me entendéis. Siempre está el tema de low fees. Luego, en cuanto a inversores, tenemos inversores muy interesantes, como puede ser OKEX, como puede ser ForeASEN, como puede ser QCOIN, como puede ser VIA BTC. Y también sé, de primera mano, que en este, bueno, en Merlin, no. En este proyecto, en Lumo, se invirtió directamente uno de los cofundadores de Polygon en su fase semilla. Eso sí lo sé. Pero bueno, aquí tenemos Merlin Chain, ¿vale? Es cuanto menos interesante. ¿Cómo podemos saber más datos de Merlin Chain? Pues si nos venimos aquí a la parte de Lounspool, también tenemos su White Paper, donde nos va más o menos a explicar en qué consiste el proyecto, la arquitectura, los recursos, etc. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la arquitectura, aquí tenemos los ZK Rolap, cómo funcionan, la parte descentralizada, el bridge, los recursos, los Merlin Contratos, los contratos, cómo funcionan, ¿vale? Que como podéis ver, trabajan con Bitcoin y con Ethereum. Entonces, es bastante, bastante interesante toda la parte esta. Luego, bien, ahora os estaréis preguntando, ¿y esto es interesante, Santi? Pues fijaros. Tenemos a Merlin, el token actual, lanzado ya a un precio de 0.88 y tenemos confirmado por parte del Lounspool de BitGet que van a repartir un total de 264.000 Merlines más 66.000, es decir, un total aproximado de 350.000 Merlines a un precio de 0.88 o un precio aproximado de 0.90. Esto quiere decir que van a repartir una Prox de regalo completamente de 315.000 dólares a todos los usuarios que tengan en Staking Tokens BGB o USDT dentro de la plataforma de BitGet. Algo muy potente que no nos cuesta nada. Bien, ahora después de explicaros esto y de meteros un poquito FOMO en torno a Merlin, en torno a esto, en torno a todas las posibilidades que nos va a ofrecer BitGet a lo largo de todo el recorrido, de la colaboración que tengamos con ellos, porque vamos a trabajar durante mucho tiempo y os voy a enseñar cómo hacer dinero en esta plataforma porque me la he estado comiendo bien de bien estos últimos días antes de hacer cualquier cosa con ellos. Lo primero que tendríamos que hacer es tener una cuenta. Como podéis ver, yo tengo aquí la mía en pantalla y lo primero que voy a necesitar para participar en este tipo de promociones es depositar USDT. Actualmente no tengo BGB, ¿vale? Ya después de que haga el vídeo hago un análisis fundamental de si es interesante o no, os diré si compro o no esa moneda, ¿vale? Para poder participar más en los output. Bien, tenemos aquí las redes, diferentes redes. Bien, entonces nosotros seleccionaríamos aquí y yo principalmente me voy a ir a la de Binance, ¿vale? Porque va a ser donde voy a depositar. Coparía de la dirección y en este caso yo me lo voy a enviar desde Metamask. Si lo tenéis los tokens en otro exchange, os lo podéis enviar también. Entonces yo voy a coger aquí, voy a pegar la billetera que me han dado los chicos de BitGet y voy a enviar 1.000, 2.500 dólares para ponerlos a lo que viene a ser en staking dentro del launch pool de USDTs para Merlin. Entonces voy a dar a enviar en 2.500 USDT. Después de tener los tokens, ¿vale? Que mientras se me envían os lo voy explicando, yo lo que tendría que hacer es venirme aquí a la parte de, si veis que tengo que comprar cripto, mercados, trading, copy, bots, earn. En la parte de earn es donde estaremos la parte interesante y es de la que estamos hablando hoy. En concreto tenemos aquí la parte de launch pool. Nos vendremos aquí a la parte de launch pool y aquí ya tendríamos el fondo de BNB USDT. Nos tendríamos que venir aquí a hacer staking ahora. Como podéis ver, aquí me sale la cantidad de USDT que tengo. Como mínimo tienen que ser 10.100 dólares, perdón. Como mínimo 100 dólares. Aquí veis el ROI que está dando, que la verdad es que ahora en este USDT es bastante bajito, pero en el caso de BNB sí es cierto que es mayor, ¿vale? Entonces también es más interesante porque participa menos gente y por lo tanto percibes más recompensas dentro de lo que viene a ser este farming, ¿vale? Esto es una de las muchas cosas que se pueden hacer dentro de esta plataforma. Como podéis ver, tiene inversión dual, SmartTrends, Shark. También vamos a hablar de bots porque también os voy a enseñar a hacer bots y ganar dinero con bots. O sea, vamos a trabajar mucho y por eso es interesante que os registréis dentro de la plataforma con BNB. Porque todo esto lo iré publicando, publicando, publicando y poco a poco iremos creando ese filtro de que la gente que esté dentro de vídeo conmigo podrá aprender más de vídeo respecto a esto, ¿no? Bien. Después de explicaros esto último, vamos a venirnos aquí. Y como veis ya tengo el total disponible, 2.559. Entonces yo voy a venir aquí, voy a dar 2.550 y ahora lo único que tendría que hacer es venirme aquí a confirmar. Bien. Monto puesto en staking con éxito. Ya tendría 2.500 dólares generándome este ROI, que la verdad es que es bastante poquito, dentro de la plataforma de BitGet, ¿vale? Si no tengo USGT o BGB, ¿cómo lo consigo? Pues muy sencillo, chicos. Como siempre nos vendríamos a trading y dentro de trading spot haríamos el trade proporcional para conseguir estos USGTs o lo que fuese. En el caso de tener Bitcoin, pues nos vendríamos aquí y venderíamos, compraríamos, ya sabéis cómo funciona aquí el estilo. Siempre en spot, ¿vale? Y siempre y cuando queráis hacer este tipo de iniciativas. Otra cosita importante, familia. Si usáis el link de abajo tenéis un 20% de comisiones en descuento, ¿vale? Es el máximo que ofreceréis los de BitGet y tenéis abajo el 20% de comisiones. Así que era. Eso es todo, chicos. Mandaros un fuerte abrazo, un saludo. Espero que os haya parecido interesante este contenido y vienen grandes cosas en el canal. Os recomiendo también registraros, bueno, registraros no, uniros a mi canal de Telegram, que estoy enviando información y avisando de todo lo que se viene nuevo, que va a ser una auténtica locura. Esto de verdad va a ser una locura y os va a gustar mucho a todos. Así que era, familia, un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima y hasta pronto. Chao. Chao.